Sí, fue tal como lo esperábamos chicos, toda la historia de la película de Boruto Naruto The Movie contada en manga. Así es chicos, tal como lo escucharon, el capítulo 2 del manga de Boruto ya salió, pero no se emocionen porque es tal cual la historia que vimos en la película de Boruto hace apenas unos meses. Y para los afortunados que viven en Japón, hace casi un año. Ok, ¿y por qué se está haciendo esto? Bueno, es evidente que Ukiyo, Kodachi e Ikemoto están tratando de contar la historia desde el principio para aquellos que no vieron la película. Realmente hay que recordar que este es el antecedente principal para toda la nueva generación y obviamente la nueva historia. La verdad es que al principio en el capítulo 1 yo pensaba que a lo mejor iba a contar la historia pero muy reducida porque pues no sé, iba a dar por hecho que la mayoría ya vimos la película. Pero no, no fue así. Incluso está contando detalle a detalle lo que pasó a partir de que Sasuke y Boruto se encuentran y que este le pide que él sea su sensei. No sé por qué realmente están haciendo esto, o sea, yo creo que a lo mejor esta es la clave del por qué Pierrot está haciendo tanto relleno. Como para dar paso a que termine la historia de Naruto hasta la pelea entre Sasuke y él en el Valle del Fin. Para después a lo mejor animar el Gaiden porque es lo único nuevo que queda. El Gaiden de hace un año que salió de 10 capítulos sobre Sarada y sobre Sasuke y les aventó el drama de el Sasusaku. Y todo esto para dar tiempo a que el manga siga corriendo y ahora sí ponernos contenido totalmente nuevo. Pero yo creo que si Ikemoto y Ukiyo Kodachi no se engancharon en el primer manga con la historia de que a lo mejor Naruto ya no está vivo o ya no puede pelear. Con esto creo que están deshaciendo un poco el fandom. O sea, están metiéndonos en la desesperación porque ya queremos saber qué pasa, ya queremos que avanza la historia para ver si seguimos viéndolo, ¿no? La verdad es que no creo que estén, no sé, haciéndolo bien. La verdad es que no creo que sea un muy buen camino a hacer esto porque de por sí ya con el relleno de Pierrot en el anime los chicos están yendo del fandom de Naruto. Entonces ya con esto mucho menos va a haber fandom de Boruto, o sea, ni crean. Bueno, la verdad es que esa es mi opinión. Creo que se están arriesgando demasiado con esta lentitud en la historia del manga. Sin pensar que lo que quieren los fans es ver más acción y nuevos personajes con quien podamos engancharnos. Pero bueno, resumidamente les voy a contar lo que pasa en este episodio para los que no han visto la película. Boruto le pide a Sasuke que sea su sensei porque quiere derrotar a Naruto. Sasuke obviamente no es tan fácil, ya saben que nuestro Sasuke se hace mucho del rogar. Porque a pesar de que el diseño de Sasuke sea como Severus Snape, la esencia del mismo Sasuke, del personaje en sí, sigue siendo la misma. Ya sé chicos, la verdad es que yo también no me acostumbro a ver a Sasuke así. Ya sé que todo este arte es basado más en algo realista, pero es que Sasuke, no sé, o sea, no quiero pensar que Sasuke en la vida real sería como Severus Snape de Harry Potter. O sea, no quiero pensar eso. Dios no, quítame eso de mi cabeza. Recordemos que si Ikemoto hace un estilo propio, no es que no pueda ser el de Kishimoto, sino que él quiere dejar su propia huella. Y bueno, si es una nueva historia y Kishimoto ya le cedió el trono a él, entonces lo mínimo que puede hacer es dejar su nombre. O sea, que se vea que es otro mangaka el que está haciendo esta historia. Hay que darle chance chicos, hay que darle chance a que avance igual con el tiempo una de dos. O nos acostumbramos o él mejora el diseño. ¿Quién apuesta? Déjenme en los comentarios por favor. En fin, siguiendo con la historia, Sasuke le dice a Boruto, ok, puedes hacérmelo uno, pero primero quiero que hagas el Rasengan. A lo que Boruto le dice que no, no, él no puede hacer el Rasengan todavía. Va a concluir a Boruto Sensei, que por cierto, también tiene un diseño un poco raro, que bueno, la verdad es que le quita todo lo maduro que él tiene como Sensei. Pero bueno, él decide enseñarle a Boruto su nueva técnica de Rasengan, haciendo nueva, lo que él ya sabía que tenía, pero que Boruto no le interesaba aprender. Boruto logra hacer un Rasengan, pero muy particular, muy chiquito y Sasuke obviamente cuando lo ve, pues dice, pues qué onda, esto es... ¿Cómo te explico? No, no cumple los estándares de caridad, pero aún así le iba a decir que sí porque su estilo era diferente, pero Boruto como... Como vio que su Rasengan era muy chiquito y vio que la cara de Sasuke era como... Ya saben, como él todavía no conoce las caras de Sasuke, obviamente no puede reconocer cuando dice que sí o cuando dice que no. De hecho, ni yo puedo reconocer cuando dice que sí o cuando dice que no, o sea, sus caras siempre son las mismas. Y bueno, lo que pasa aquí después es que Boruto encuentra a unos sujetos que hacen artefactos que pueden copiar o replicar los jutsus de los clanes. Boruto en su desesperación decide emplear este artefacto para poder hacer más grande su bola de Rasengan, porque como les decía es una pequeñita cosa... Pero bueno, la verdad es que a Sasuke no le pueden picar los ojos, él se da cuenta de ello, pero aún así lo acepta como su alumno. Boruto se prepara con Sasuke y todo esto con el objetivo de entrar a los exámenes Chunin, que va a participar con su equipo. Y bueno, finalmente aparecen los villanos de esta historia, que son los Otsutsuki, que son como parientes lejanos de Kaguya. Todavía no se sabe bien qué son, pero vienen obviamente de otro mundo. Ellos vienen por el chakra de las nueve bestias con cola para poder otra vez sacar a la vida el árbol sagrado y poder sacar el fruto para comérselo y tener muchísimo, muchísimo, muchísimo poder. Y bueno, el manga termina con estos sujetos extrayéndole todo el villu a Bi-sama. Sí, sí, creo que Bi aquí está muy mal herido. No se sabe si murió. Realmente yo creo que no murió porque en la película... Spoiler time. Al final de los créditos sale como él está saliendo del lago, que es donde se supone Momoshiki lo dejó ahí tirado, muriendo, porque ya le había extrayido todo el villu del Hachibi. En fin, Momoshiki le dice a Kenshiki que te necesita más de esos villus y que la mayor concentración de chakra ya sabe dónde se encuentra. Así es, van hacia Naruto, hacia nuestro Naruto, en la aldea de Konoha. Con los preparativos del examen Chunin. Mejor momento, no pudieron escoger. Es que siempre interrumpen el examen Chunin, siempre, nunca podemos verlos acabar, o sea... ¿Hasta cuándo? En fin, chicos, esto fue todo el capítulo de Boruto, el nuevo manga. La verdad es que les digo, todo esto ya lo habíamos visto, pero aún así quise hacerles este review para los que no vieron la película y entonces puedan saber más o menos de qué va la nueva historia. Y a ustedes, ¿qué les pareció este capítulo? Déjenme en los comentarios, por favor. Gracias por ver un video más. Recuerda que los quiero mucho. Les mando muchos besos. Yo soy Yarisan y nos vemos para la próxima. Chao.